Y tenemos en línea para que nos cuente qué es lo que pasa, quién ha dejado quizás de hacer un poco de política gremial y cómo viene la cosa a partir de ahora y que nos cuente qué es lo que votamos. Si quiere se lo puedo leer, pero nada mejor que nos lo diga el señor Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital Federal. ¿Cómo están, Luciano? Acá Felipe Ficina, Emiliano García Olalla y Giselle Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por estar acá y por atendernos. Y bueno, quería que nos cuentes, en principio, como para seguir en línea lo que veníamos hablando, cómo fue la movilización del día miércoles, que fuimos recibidos con vallas y afuera de nuestro gremio. ¿No? Que nos cuentes un poco eso y después ver qué es lo que votamos. Bueno, efectivamente, el día miércoles teníamos convocado de la Secretaría de Grimian, conjuntamente con la Secretaría de Organización y una parte del Consejo Directivo de la Capital, un plenario general de delegados y delegados del Estado Nacional, para abordar una agenda que tiene que ver con la problemática salarial, con la planta permanente, con los contratos precarios que tienen retraso salarial. Y decía, paradójicamente, porque justo en el mismo día que se cumplían seis años de la visita de Cristina a nuestro sindicato, ya en el 2016, el 14 de septiembre, que también nos basan para cuidar la integridad física de quien hoy es, sin duda, el mayor ícono, o el mayor símbolo de lucha contra el neoliberalismo, sino para todo lo contrario, impedir el debate democrático. Y lo digo así porque también después de lo que pasó, ¿no? Con el intento de magnicidio a Cristina, hubo un 2 de septiembre, donde el pueblo salió a la calle a defenderla, digamos, con su presencia, inundando las calles de la ciudad, y también poniéndola no solamente como una figura de quienes somos peronistas, o adherimos al frente de todos, sino poniéndola como garantía de la democracia, que creo que es algo también de lo que dijo ella en el encuentro que se le dio ayer. Así que bueno, no está en eso, el tema se realizó, una concurrencia, estimamos, de casi 5 miembros, compañeros y compañeras del Estado Nacional, básicamente estaba PAN y estaba Migración, se trabajaba en su intermedio de servicios de salud, estaban los civiles, estaba la fuerza de ella, los civiles de fuerza de ella representados, estaba Cancillería, bueno, una cantidad de compañeros y compañeras de la cultura, del Teca Nacional, representados por sus delegados y delegadas, así que bueno, tuvimos un debate muy fructífero, y resolvimos que el miércoles que viene, a las 11 de la mañana, vamos a movilizar con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, a la Secretaría de Empleo y Gestión Pública, para que en esto que sentimos que es un gobierno que está espironiado por los poderes fácticos, y que toma decisiones económicas, y que va a volver a la concentración económica, o a los grupos con centros de economía, para que también contemple las necesidades, en mayoría de aquellas que fuimos garantes de la presencia del Estado en las distintas áreas, durante los dos años de pandemia, y también, por qué no decirlo, de resistencia a los cuatro niños del gobierno general de Mauricio Macri. Y vos que recién mencionabas la cantidad, creo que ha sido acertada, y para que lo entiendan los oyentes, era un plenario llamado únicamente a delegados y delegadas, era una movilización, pero de delegados y delegadas, no había, si quieren, afiliados, por lo menos de este lado del plenario, de este lado de Santiago del Estero. No, lógicamente, se convierte en una movilización por el impedimento de poder usar el auditorio, si no lo que hubiese sucedido, es que hubiese quedado chico el auditorio del sindical, porque tiene capacidad de poner un poquito menos de 300 personas bien ubicadas, pero también era un poco la idea, porque hace más de tres años que no hay ese tipo de plenarios en el sindicato, a mente de la pandemia, y por lo menos nos parece que la otra parte de la conducción de área capital está con una agenda que no es la agenda de los compañeros y las compañeras que todos los días, insisto, desarrollan sus tareas, constituyen nacionalidad, constituyen soberanía, constituyen pueblo, así que, bueno, terminó siendo esa formación de politización por esa cuestión, pero lógicamente era eso, delegados y delegadas, en representación de un colectivo, de miles y miles de trabajadores, trabajadores del Estado Nacional. Claro, eso te voy a preguntar si, por ahí lo personalizo un poco, pero si vos que lo conoces, más allá de la diferencia, vos crees que leyó el mensaje, porque yo creo que esos 500 delegados representan a por lo menos 7.000 o 8.000 afiliados, digo, que en una elección, sabes que es un número de AT Capital, por lo menos es un número mayoritario, digo, leyó eso el Tano, o vos crees que va a seguir por su camino? Mirá, después me pasaron el discurso que hizo del otro lado de la valla, ya con esta situación ridícula, que obviamente no dejo de hacerme reír el alma, me llena de vergüenza, porque soy parte de esa organización, no de ahora, hace 22 años que construjo AT, pero bueno, les decía, ese discurso estuvo vertebrado en torno a lo que pasaba del otro lado de la valla, intentó disfrazar de intervención, no de suerte de ataque a su persona, porque después lo que vimos de otras intervenciones, de compañeros y compañeras queridísimos por nosotros, una suerte de defensa de él, que nadie está atacando, acá esto se resuelve debatiendo, un plenario de última, si convocan un plenario, y ya no estoy de acuerdo con el temario, me presento, presento mis argumentos, y en todo caso intento persuadir para ganar en el número, pero bueno, lamentablemente pasó lo contrario, yo creo que tomó nota, porque insisto, una cosa que teóricamente, el lanzamiento de su candidatura, como secretario general de la Cita Capital, lo terminó convirtiendo en una suerte de rivalidad, ridícula, en todo caso se podría haber zancado en un plenario, en el ámbito que hubiese correspondido, que era el anfitriotra del sindicato. Y en cuanto a este petitorio, la incorporación de los compañeros a planta permanente, o sea el pase a planta, adelantamiento de cuotas, eso que hemos votado de manera positiva y unánime, vos decías que el día miércoles 23, entonces a las 11 horas... 21, 21, el día miércoles 21, a las 11 horas, efectivamente venimos teniendo conversaciones con los distintos funcionarios y funcionarias, están involucrados en esa agenda, vemos imperioso una asuma fija, vemos imperioso el adelantamiento de las cuotas, no se olviden que los acuerdos que hicimos en junio terminan en abril del año que viene, hay un problema que el Estado con su resorte no está pudiendo controlar la edificación, esto no es obviamente única responsabilidad del gobierno nacional, estamos enfrentando a los formadores de precios, a los especuladores, esto lo quiero decir bien claro, pero también en eso el gobierno nacional tiene que contemplar a aquellos y aquellas que sostienen su gestión cotidiana, entonces nos parece sumamente importante que se visibilice ese colectivo de compañeros y compañeras que está haciendo una demanda que es absolutamente genuina, legítima, insisto, están en condiciones de poder resolverlo. Hoy hace poco, me parece que se cortó la comunicación, bueno recibíamos una buena noticia que le quería comunicar a Lucho que en el Ministerio de Cultura están saliendo los pases a planta permanente, lo que celebramos desde acá, y que continúe esta política, porque primero están suspendidos, entonces habría que levantar la suspensión, y los que antes de que entraba en vigencia el secreto habían comenzado el circuito de pase a planta transitoria, están empezando a salir. Sí, venía como muy lento el proceso, según nos comentaban ahí desde el gremio en el Ministerio de Cultura, los pases se estaban haciendo desde a 100, la Secretaría de Empleo Público había tomado esa determinación, pero bueno, la lucha siempre genera que los procesos se aceleren, ¿no? Sí, sí, y están empezando a haber soluciones. En principio en cuanto a este tema, ¿no?, de la formalización, y que los compañeros y compañeras no volvamos a quedar precarizados en nuestras modalidades de contratación. Estábamos hablando entonces con Lucho Luciano Fernández, Secretario de Organización. Secretario gremial.